Sí, Isabel, hoy nos hemos venido hasta este centro ecuestre del bosque, del Betato, para hablar con Isabel, para que nos cuente precisamente cómo están soportando estos caballos, estas altas temperaturas, esta ola de calor donde estamos inmersos, Isabel. Bueno, pues yo creo que un poco como nosotros, ¿no? Sí que intentamos tenerlos siempre en lugares en donde tengan sombra y tengan siempre agua. Y bueno, luego con el tema de los insectos también, pues cubrirlos con las máscaras estas para que estén más cómodos, ¿no? Y estén más a gusto. Son caballos que tienen que soportar peso encima, el de los turistas, hacer recorridos por el bosque. Imagino que eso es un aliciente más, ¿no? Que tienes que tener en cuenta a la hora de que vayan a hacer las rutas. Sí, sí, de hecho en estas olas de calor las rutas que hacemos a las cuatro de la tarde las solemos cancelar y las ponemos a última hora o, bueno, si no queda más remedio las cancelamos, ¿no? Porque aunque solo pasamos un trocito de calor, que es la pista que va hasta el bosque, la verdad es que se hace bastante pesado, tanto como para nosotros como para ellos. ¿Tienen algún tipo de cuidado las patas, las pezuñas, las herraduras que llevan para moldarse un poco al terreno que estamos viendo que está muy seco? Pues mira, eso a contra de lo que solemos pensar, incluso les viene hasta bien, ¿vale? Porque se les endurece bastante el casco. Entonces sí que es algo bueno para ellos, ¿no? Que el terreno esté seco y, bueno, siempre intentamos, tenemos caballos un poco de todo. Hay caballos que van errados, caballos que van con botines y caballos que van descalzos. A estas alturas de temporada imagino que no habrá charcos ni agua ni ríos, pero sí que es bueno habitualmente cuando pasan meterlos por esa zona para que refresquen las patas. Sí, sí, eso sí que es importante y luego cuando llegamos de las rutas al mediodía también les pegamos una ducha para que estén más fresquitos y, bueno, por el tema también de la circulación y tal, que les vaya bien. ¿Hay caballos que están más predispuestos a un tipo de peso? Quiero decir, caballos para niños, caballos para personas adultas. ¿Eso lo cuidas también con el tema del calor? Sí, bueno, lo cuidamos con el tema del calor y el resto del año también. Por ejemplo, esta yeguita es una yeguita más mayor, le va muy bien salir, ¿no? Porque les pasa un poco como a nosotros, ¿no? A la gente mayor que al final termina que no quiere andar y tal, pues cada vez va peor. Y entonces, pues le va muy bien salir, pero siempre, pues sale una horita o dos al día, una a la mañana y otra a la tarde y con niños muy pequeños. Te vamos a pedir que nos esperes un momento. Vamos a volver de nuevo aquí hasta el bosque de Betato para hablar sobre todo de la hidratación y del tipo de alimentación que van a necesitar estos caballos en plena ola de calor. Sí, al igual que nosotros se pueden imaginar durante esta ola de calor cuántas veces nos duchamos al día, por lo menos para refrescarnos. Pues en el caso de los caballos pasa exactamente igual, Isabel, duchas más de lo habitual. Sí, intentamos ducharles cuando llegan de ruta al mediodía y ahora por la tarde también, al que no ha salido por la mañana, también le pegamos una duchita para refrescarle y que estén un poco más a gusto. El tema de la hidratación, nosotros también bebemos más, ellos me imagino que también con refuerzo de electrolitos de sales. Sí, bueno, las sales también las tienen todo el año, ¿vale? Tienen a libre disposición y ellos toman un poco la que necesitan y luego el agua también, importante que tengan agua fresca y siempre, ¿no? Que puedan tomarla cuando quieran. Son caballos que están en libertad, habitualmente los vemos pastar aquí en esta zona, estamos a 1.200 metros de altitud, pero también les dais pienso y otro tipo de alimentación, ¿no? Sí, bueno, de hecho nos dan los restos de la cerveza tensina, que es una cerveza que hacen aquí en el pueblo, en Trama Castilla y les va muy bien, además hablamos con un nutricionista y les explicamos un poco el proceso de la cerveza y tal y les va fenomenal porque en el proceso pierde todo el azúcar y todo el almidón, que realmente complementándolo con el pasto aquí, que tiene mucho azúcar, es una dieta totalmente equilibrada para ellos. ¿Y cada cuánto tiempo se le da? Pues ahora en verano, ahora en verano sí que tenemos un poquito más de problema porque fermenta con mucha facilidad, entonces sí que lo alternamos con un pienso, pero el resto del año solo le damos la cerveza. A nivel del tema de las razas de los caballos, ¿la alimentación es igual para uno que para otro? Sí, bueno, varía un poco también según la necesidad de cada uno, por ejemplo Maní es un caballo que como lo veis está bastante gordote, entonces sí que evitamos darle mucho pienso también, por el tema de una afección que puede tener en el casco y intentamos darle lo menos posible azúcares. Durante este mes de agosto, que me imagino que estáis todo el verano a tope, ¿estáis teniendo muchos más turistas? ¿Prescindís un poco de hacer rutas o seguís manteniendo todas las que teníais a pesar de las cuatro de la tarde que me decías que suprimíais esa ruta? Intentamos sobre todo hacerla a primera hora de 9 a 11, esa es la que más intentamos hacer y luego la de la última hora de la tarde, pero claro, también sí que es verdad que estamos en un valle en donde el turismo es en agosto y nos tenemos que adaptar también un poco a las necesidades y a la oferta que damos, ¿no? Y ya por último estamos teniendo también episodios de tormenta, ¿cómo le afecta a la tormenta a los caballos? Pues muchas veces se quedan como estatuas, no les gusta moverse, sobre todo cuando hay rayos, entonces bueno, es una cosa también que tenemos mucho en cuenta y siempre estamos mirando el tiempo, ¿no?, para evitar un poco esos momentos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué se hace en esos momentos? Si te pilla en el monte, pues bueno, bajar a todos los clientes que vengan andando y el guía y yo nos ocupamos un poco de la situación, ¿no?, de traerlos poco a poco hacia aquí, hacia el centro. Pues muchísimas gracias Isabel, ya hemos conocido un poco más acerca de estos caballos que se encargan sobre todo de dar paseos por un bosque precioso, el bosque del Vedato que tenemos aquí al lado durante todo el mes de agosto y también durante todo el año.